¡Vamos, chucho! ¡Riscote, riscote! ¡Riscote, riscote! ¡Riscote, riscote! ¡Riscote, riscote! ¡No queremos no interperditos de rico, rico, rico... ¡Ouy! ¡Riscote, riscote! ¡Riscote, riscote! ¡Riscote, riscote! ¿Sabes con quién? ¡Cantitos, en un deporte! Para en la discoteca nos bailamos muy de pana Ay!! Baby yo se entiendo no pa' En la discoteca nos bailamos con mi pata Y hay casos de sabroso que no tengo pegas Oso muérete, muérete, muérete Iro, 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 iro metia Que ya se torna a la tienda Me quemé así, como se quiera Háganla así a mi manera Muévalo mami, como se quiera Vente